Desde nuestro movimiento Guardianes por la Vida Hoy queremos contarles que nos sentimos un poco tristes Por no poder salir a tomarnos las calles A hacer plantones, limpiar quebradas y ríos Y que hay conciencia de entrar Sin embargo sabemos que en nuestra conciencia y en nuestro corazón Que no se puede defender la vida poniéndola en riesgo Por eso hacemos un llamado a todos los ciudadanos A que mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio Nos quedemos en casa y no hagan hostilidades Que no solo nos ponen en riesgo a nosotros sino también a los demás Pensar colectivamente es la clave para generar transformaciones en la sociedad